Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora y el lugar donde me estés escuchando, soy Roberto Almagro y como es habitual nuestro programa, el día de hoy vamos a conversar sobre ¿Cómo lograr expandir el Kenpo? Es una pregunta que muy pocos se hacen, pero tratamos de buscar las respuestas para podernos ayudar en esta gran comunidad de Kenpoístas Entonces uno de los principales problemas de los Kenpoístas es que no reconocen los principios dentro del arte Entonces al no reconocer los principios que rigen el arte, pues no lo pueden enseñar bien Y al no poder enseñarlo bien, pues no transmiten bien la información y eso hace que el arte se desvirtúe Otros problemas es que no pueden reconocer la estructura del sistema También es importante entender que la comprensión de la estructura del sistema te puede ayudar a elevar el Kenpo a otro nivel A darlo a conocer de mejor manera, a expandirlo más Y uno de los grandes problemas también que uno se encuentra en este mundo del Kenpo es que Muchos Kenpoístas creen que no pueden aprender más Se consideran que ya lo saben todo Y al momento que consideran que ya lo saben todo, pues dejan de aprender Otra de las diferencias también que no te permite evolucionar el Kenpo, que no te permite darlo a conocer, expandirlo Es que no podemos reconocer la diferencia entre la estructura y la función Entonces es algo muy importante Y ahí te dejo esta inquietud para que tú busques la respuesta sobre la estructura y la función Y básicamente para lograr expandir el Kenpo tenemos que hacer que la gente tenga una apreciación correcta de nuestro trabajo Hacer que tenga una valoración correcta de los servicios que ofrecemos Entonces cuando una persona valora el trabajo que hacemos, cuando una persona aprecia el trabajo que hacemos Puede adquirir nuestro producto, hablando ya en términos un poco más de comerciales Entonces podemos expandir de mejor manera el Kenpo Tanto en influencia como en entrenamiento Para esto pues hay una frase que me gusta usar mucho Y que te la quiero compartir Tú le preguntas a una persona ¿Estás de acuerdo conmigo en que el Kenpo es la mejor opción para ti? ¿Estás de acuerdo conmigo en que mis servicios es lo que tú necesitas? ¿Estás de acuerdo conmigo en que soy la persona indicada para iniciarte en este hermoso arte? Es como ves, es una serie de preguntas que quizás no hacemos O muchas de las veces no logramos captar el pensamiento de nuestro público objetivo Imagínate algo como esto Un instructor nunca critica a su estudiante, siempre lo concientiza Cuando uno ya concientiza sobre el Kenpo a la gente, a los estudiantes en especial Nunca lo vas a criticar Vas a hacer más bien que incrementen su habilidad y mejoren su criterio sobre el Kenpo Aquí tenemos que utilizar algo que nosotros conocemos como las relaciones públicas Si no tienes buenas relaciones públicas pues el Kenpo no se va a expandir en el nivel necesario Las relaciones públicas son una herramienta más poderosa que tenemos para la expansión Esto te permite consolidar tu escuela, te permite consolidar el Kenpo Te permite tener solvencia, te permite ser viable, te permite expandirte de mejor manera Te permite también expandir tu influencia en la gente que te rodea Y para tener una buena relación pública o tener buenas relaciones públicas Tienes que pensar en que lo que tú vas a dar sea superior a lo que ellos te dan Por ejemplo, tú tienes que dar un servicio de extremada calidad por el precio que la gente te paga Muchas de las veces tenemos que entender Que nuestra idea A veces es como competir con otros Pero no, la idea es como ayudarnos Pero para ayudarte y salir de la competencia tienes que preguntarte ¿Qué tienes tú que ofrecer que otros no tengan? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que te hace ser único? En base a eso vas a poder lograr tener unas mejores relaciones públicas Vas a poder promocionar y difundir mejor el Kenpo Fíjate que el mercado, la sociedad Cuando uno lanza un nuevo producto Pues muchas de las veces no lo entienden, no lo comprenden y no lo aceptan fácilmente Muchas de las veces el mercado es idiota y miedoso No te permite entrar fácilmente Tú le puedes decir, te ofrezco el mejor sistema de defensa personal del mundo Pero como el mercado es idiota y miedoso Siempre la gente va a dudar Siempre la gente va a no aceptar la ayuda de una buena manera Entonces el trabajo de las relaciones públicas es ayudar a que nuestros productos sean aceptados Tenemos que lograr que la gente confíe en nosotros Que nuestro mercado objetivo nos conozca claramente Cuando tú logras crear confianza en tu público objetivo Cuando logras crear confianza en tus estudiantes En tus clientes ya internos y externos Ellos te van a comprar, te van a referir, te van a cuidar Vas a obtener fidelidad Tenemos que transmitir confianza Tenemos que fortalecer nuestra marca Tener un buen nombre Pero imagínate tener un buen nombre es sinónimo de trabajo duro Nadie Nadie absolutamente nadie Da el dinero aquí a gente en quien no confía Muchas de las veces Por tanta gente mediocre Gente que no está entrenada hablando del Kenpo Pues nos hace quedar mal a todos Y el propósito de estos audios es poder incrementar tu capacidad Para diseminar el Kenpo Para expandirlo Para ayudar a la gente a entender que el Kenpo es bueno para su vida Que el Kenpo es bueno para su salud Que el Kenpo es bueno para su seguridad Entonces te invito A que mejores tus relaciones públicas Que mejores tú como maestro Que mejores como practicante Que mejores como empresario Que mejores como negociante Como vendedor En todo Mejor en todo ámbito Pues eso va a dar un buen nombre a tu escuela Y por ende va a dar un buen nombre a tu asociación O organización Y al final Como resultado Va a dar un buen nombre al Kenpo Y si tú en tu área, en tu país Das un buen nombre al Kenpo Todos vamos a beneficiar de eso Pero al caso contrario Si tú no das un buen nombre Tú haces las cosas mal O no trabajas con fuerza Con eco No enseñas Pues También nos va a perjudicar De una u otra manera Porque es como un efecto Dominó ¿Verdad? Tú puedes Hacer tu buen trabajo Y vamos a crear un buen efecto Haces un mal trabajo Y creamos un mal efecto Pues bien Te invito a educarte en el Kenpo Para que puedas entregar un mejor servicio Para que puedas entregar un mejor Entrenamiento Para que puedas llegar al éxito A nivel personal y organizacional Y como arte Vuelvete un influencer del Kenpo Vuelvete una persona A la que importa Te importa La gente Pero vuélvete también Una influencia positiva Desempeñate bien Aprende a comunicarte mejor Mantente en comunicación Con tus amigos Con tu público Con tu maestro Siempre hay una manera de mejorar Y Pues bien No siendo más por el día de hoy Te dejo este mensaje final Ayúdanos a ayudarte Ayuda al Kenpo Ayuda a través de las relaciones públicas Para que podamos mejorar Nuestro arte Porque tenemos el mejor arte del mundo Pero lamentablemente No lo estamos Marqueteando bien No lo estamos vendiendo bien Lo que la gente tiene La percepción es que en el Kenpo Todo el mundo pelea Que nadie se quiere Pues cambiemos un poquito eso ¿Ok? De hoy en adelante Pues no seamos Criticones Seamos críticos Para ser crítico de algo Uno debe conocer ese algo Y poder emitir un juicio de valor correcto Pues bien Hasta la próxima Ha sido un gusto para mí Poder comunicarme contigo A través de este medio Cualquier duda o pregunta Estoy a las órdenes illahirrahmanirrahim Y ¿Qué es lo que nos trae la luz de la luz del mundo? A traversada Que es lo que nos trae la luz Gracias.